Por varias horas se extendió la sesión ordinaria del Consejo Municipal de Tuluá, que tenía como citado este jueves en la mañana al asesor de comunicaciones de la Administración Municipal, Robert Posada. El tema a debatir y por el que se vivió momentos de tensión fue la razón por la cual el presidente de la Corporación Edilicia, Orlando Valderrama, no hizo parte de la mesa principal el viernes anterior durante el lanzamiento de la versión número 62 de la Feria de Tuluá. Días atrás, mediante un comunicado de prensa, los concejales manifestaron su descontento por la situación, argumentando que ellos son la representación del pueblo y que con ese acto se les había faltado el respeto y no se les reconocía su dignidad. Posada, quien no era el jefe de protocolo de la Junta de Ferias, pero quien afirmó haber trabajado en equipo con la encargada del tema en busca de que todo saliera acorde al reglamento y sin ningún problema, hizo claridad sobre lo sucedido respondiendo a las inquietudes de los concejales. Creo que un debate que se manejó dentro de los límites del respeto, como debe ser, y bueno, se ha hecho claridad frente a diferentes inquietudes que tenían los honorables concejales, por supuesto, demostrando que las actuaciones del director de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Alcaldía han estado ceñidas a la normatividad. Esto no era un tema personal, aunque por momentos hubiese dado esa impresión. Y bueno, hay que seguir trabajando para adelante y a construir y seguir construyendo los sueños de Tuluá. La esperanza de Tuluá es una ciudad que hoy está demostrando que progresa. El concejal Jorge Hernán Montes consideró que estos escenarios son los indicados para buscar puntos de entendimiento frente a posibles irregularidades o inquietudes que puedan presentar, como en este caso, que el centro del debate fue lo acontecido en el lanzamiento del evento ferial. El respeto no se sigue. El respeto no se sigue. El respeto no se sigue. Y sé que todos nosotros nos dejamos, vamos a hacer el respeto, cambiando muchas cosas que en pronto son plantas y críticas de mucha gente en el ciudadano. Gracias. Aquí que se recató lo positivo, que esto nos sirva para que haya ya una unidad de criterios, de pensamiento, de entendimiento entre la Administración Municipal en cabeza del alcalde Gustavo Elfele Román y el Consejo de la Ciudad de Tuluá, de que nos mostremos ante toda la comunidad como un equipo de trabajo sólido y fortalecido, que solamente tiene un objetivo, que es sacar adelante esta ciudad, no como ciudad cualquiera, como una ciudad que siempre se ha hecho que va a ser una ciudad-región. Por su parte, la concejal Marta Cecilia Londoño afirmó que ella reconoce que todos los eventos presentan dificultades de algún tipo y que esta modalidad de debate son necesarios con el fin de buscar soluciones y seguir trabajando de forma constructiva. Me gocé la feria de Tuluá, en compañía de mi hija y de mis hermanos, de mi familia. Participe en todos los eventos, pero lógicamente se presentó esta situación y por eso es la voz de protesta de nosotros, pero también la voz de buscarle una solución, porque cuando hay problemáticas hay que buscar la solución. Por último, Robert Posada, asesor de comunicaciones de la Alcaldía, reconoció que existía un desconocimiento de parte y parte sobre las funciones de los contratistas y aseguró que no se le puede cobrar al director de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía que no ejerza como jefe de prensa del Consejo Municipal porque no son sus funciones. No están dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones de la Alcaldía que el comunicador ejerza esas funciones y ustedes son conocedores que el Consejo Municipal tiene su propio funcionario, además nombrado, para ejercer esas funciones de difusión, comunicación y por supuesto también de protocolo. Gracias.